3, 2, 1 Un asteroide del tamaño de un campo de fútbol pasará muy cerca a la Tierra el martes 8 de febrero. El evento no representa ninguna amenaza de colisión con nuestro planeta. Según datos del Laboratorio de Propulsión de la NASA. El asteroide denominado 2007. Se acercará a una distancia de más de 5 millones de kilómetros, lo que equivale a unas 14 veces la distancia entre la Tierra y la Luna. Esta distancia no es grande en dimensiones espaciales. El asteroide podría compararse por su tamaño con un campo de fútbol. O con un avión Boeing 747. 7. Sin embargo, su acercamiento no representa ninguna amenaza de colisión con nuestro planeta. Debido a su órbita, se esperan nuevos encuentros con este asteroide en el futuro. Pero las distancias que los separarán de la Tierra podrían diferir en las siguientes ocasiones. Por otra parte, el pasado domingo, el proyecto del telescopio virtual logró fotografiar el asteroide 2011-2021. Un cuerpo celeste catalogado como potencialmente peligroso. Que el próximo 4 de marzo pasará cerca de la Tierra. Esta roca con un diámetro de 1,3 kilómetros, se acercará a 4,5 millones de kilómetros de nuestro planeta. Según cálculos de los astrónomos, no existe ninguna advertencia de colisión que represente un peligro para la vida en la Tierra. Al menos durante los próximos 100 años. Yo soy Benjamín. Y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!